Blumas que volaron y quedaron en mi piel Son las que algún día me enseñaron que ser Ah, me doy cuenta de quien soy Ah, en los sueños me despiertas y no es hoy Claro es el camino para lograr entender Que tú estás conmigo y no te puedo sostener Dime si es muy tarde para hacerte descender No tengo la fuerza, solo quiero creer Ah, me doy cuenta de quien soy Ah, apareces donde voy La manera más amarga de decir adiós Ah, en los sueños me despiertas y no es hoy Dime si es notable para hacerte descender No tengo la fuerza, solo quiero creer Ah, me doy cuenta de quien soy Ah, apareces donde voy La manera más amarga de decir adiós Ah, en los sueños me despiertas y no es hoy Ah, apareces donde voy Gracias por ver el video.